Wikipedia es el portal web de información más consultado del mundo en Internet. Más de 30 millones de usuarios recurren a él diariamente para subsanar cualquier duda y estudiantes de todo el mundo realizan sus trabajos basándose en sus datos. Unos datos que, según se han encargado de sacar a la luz un grupo de expertos, son erróneos o con un sesgo político marcado. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, la calle Girauta y el vandalismo camuflado, denunciado en Wikipedia. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. Wikipedia nació el 15 de enero de 2001. En dos décadas de vida, sus cifras de visitas y consultas no han hecho más que aumentar, llegando a ser uno de los portales más consultados de todo Internet a nivel mundial. Actualmente se pueden consultar más de 59 millones de artículos escritos en 328 idiomas y redactados por un conjunto de voluntarios repartidos por todo el mundo, eso sí, de manera anónima. Detrás de esos redactores anónimos es donde un grupo de firmantes se ha reunido para mostrar su indignación ante la inacción del portal Wikipedia de no garantizar la neutralidad y evitar el sesgo político. Hablamos precisamente con Daniel Lacalle, economista y uno de los promotores del manifiesto por la neutralidad en Wikipedia. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un placer. Daniel, ¿por qué era tan necesario este manifiesto? Porque es un clamor. Es un clamor a nivel mundial. Hasta el cofundador de Wikipedia ha puesto en su blog que Wikipedia ha dejado de cumplir su función de neutralidad y objetividad para convertirse en una mala copia de una enciclopedia en la que se sesga y se bloquea, limita y manipula la información sobre personas vivas y sus biografías y además sobre términos científicos, económicos y políticos. ¿Qué tipo de sesgo se ha podido encontrar en el portal de Wikipedia? Una de las cosas que nos hemos encontrado es que en conversaciones durante años entre personas que somos conocidas o relativamente conocidas, pues salía constantemente algo que pensábamos que era una anécdota que nos pasaba a cada uno de nosotros, que nuestra página de Wikipedia estaba vandalizada por los propios editores de Wikipedia y que se utilizaban fuentes no neutrales y artículos de destrucción de carácter para sesgar la información biográfica sobre nosotros y sobre temas que pueden ser controvertidos, incluso políticos, sobre definiciones de ideologías y definiciones de términos económicos, etc. Y entonces pues nos dimos cuenta de que no era una anécdota que le había pasado a una persona o a su padre o a un familiar suyo, sino que era una práctica y una práctica generalizada. Entonces en cualquier tipo de tema se han encontrado estos sesgos. Hombre, yo recomiendo a cualquiera que mire ahora mismo, lo que estén escuchándonos, que mire por ejemplo la definición de comunismo, que mire por ejemplo cómo trata temas como todo lo que tiene que ver con el centro derecha, el liberalismo, todo lo que se trata en el caso económico. En el caso económico hay cosas absolutamente aberrantes, como que se diga que el comunismo proviene de raíces cristianas y luego por supuesto en las páginas lo que hace es lo siguiente. La página de la biografía de una persona lo que hace es sesgar constantemente la información hacia datos o fuentes en las que se infravalore los logros y los agalardones, etc. de la persona que tiene la biografía y por el otro lado además se exageren cosas que son calumniosas, no neutrales y sesgadas. Por ejemplo, la utilización constante de fuentes de otras páginas web, de otros medios de comunicación que son claramente sesgadas ideológicamente y la utilización de artículos de destrucción de carácter, que son esos típicos artículos en los que lo que se busca es cancelar o destruir la personalidad de una persona conocida como si fuesen fuentes neutrales y válidas. Esto es especialmente grave si pensamos en los estudiantes que muchos de ellos, por no decir prácticamente todos, recurren por lo general a internet para buscar, para hacer sus trabajos y Wikipedia siempre es una fuente a la que recurren sobre todo. Al final están cogiendo datos que no son reales, que no son veraces y que son sesgados y eso al final acaba formándoles también. Bueno, no solamente eso, sino que se están encontrando con problemas porque pueden encontrarse con suspender sus trabajos o sus exámenes ante lo que es la utilización de una información a la que ellos acuden como una fuente que parece ser neutral y abierta y en realidad está sesgada y manipulada. Entonces, uno de los grandes problemas con los que se están encontrando muchos alumnos de distintas categorías es que recogen información de Wikipedia que luego sus profesores le invalidan y probablemente se encuentren con que pensaban que esa información era correcta. Comentaba que el cofundador de Wikipedia también se ha sumado a la denuncia del sesgo y la falta de neutralidad en Wikipedia. ¿Pasa entonces en otros idiomas o solo en el español? Pasa mucho menos en otros idiomas y yo tengo el ejemplo, para mí es hasta divertido. Yo tengo una página en español y yo tengo una página en inglés porque soy una persona conocida en el extranjero y resulta que mi página en inglés tiene una información muchísimo más neutral y en la que se eliminan muchísimos de los sesgos y muchísimos de esas, digamos, ese cherry picking, ese escoger fuentes que lo que hagan es desmerecer o infravalorar la trayectoria del profesional y hasta tal punto que mis hijos ven mi página en español, ven mi página en inglés y parece que es de otra persona. ¿Han visto censura al tratar de corregir alguna expresión que consideraban inadecuada en algún caso? No, censura no, bloqueo, bloqueo. Muchas de las personas que hemos firmado este manifiesto se han encontrado ante la tesitura de corregir con datos reales y veraces y con fuentes reales y veraces cosas que aparecían en la página de su padre, de un familiar o suyas propias y Wikipedia España, estos editores, hacen dos cosas. Primero, bloquean a la persona para que no corrija su propia página o la página de uno de sus familiares con datos empíricos con la excusa de que tiene conflicto de intereses, mientras a la vez un grupo de editores bajo seudónimo lo que hacen es precisamente sesgar la página y bloquear no solamente la edición, sino cualquier comentario dentro de Wikipedia que alerte sobre la no neutralidad. Entre los firmantes podemos encontrar intelectuales, artistas, políticos, periodistas. Daniel, es un espectro muy amplio como para que Wikipedia tenga en cuenta vuestro manifiesto, vuestra petición, ¿no? No lo va a tener, no lo va a tener porque todos los que han firmado y algunos que no aparecen en la lista que también han firmado como anónimos, se han encontrado con esa cadena de eventos que es primero encontrarse información falsa, no neutral, sesgada y potencialmente calumniosa Segundo, intentar abiertamente editarla, corregirla, mostrar fuentes alternativas que desmienten esas cosas, etc. Y encontrarse con el bloqueo, la eliminación de los comentarios y la destrucción del historial de comentarios de corrección. Me temo que las acciones hasta el momento de los responsables de Wikipedia España lo que muestran no es una voluntad de corregir esos sesgos de no neutralidad y esos sesgos tan evidentes sino de blanquearlos y justificarlos. Ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en Francia, ha ocurrido en muchos otros sitios y desafortunadamente no aparece una acción clara para evitar el vandalismo de lo que se supone que es una enciclopedia porque que se le dé todo el poder a una serie de editores bajo seudónimo que tienen toda la capacidad para sesgar, orientar, resaltar aquellos aspectos que les parecen a ellos interesantes hasta el punto de ver casos absolutamente aberrantes en los que no se actualiza ningún dato sobre una persona desde el año 2016 excepto un artículo tendencioso, un artículo calumnioso de repente. Esto no es un manifiesto contra Wikipedia. Esto es un manifiesto a favor de lo que Wikipedia era y promete ser. Es decir, lo que queremos es una Wikipedia neutral y objetiva que no esté vandalizada por sus propios editores bajo seudónimo y que cumpla para que esos alumnos que acuden a Wikipedia tengan información que sea veraz y no sesgada para que las personas, para que las biografías sean biografías, no artículos de opinión con fuentes sesgadas y no neutrales es que queremos una Wikipedia como el cofundador de Wikipedia, algo neutral, objetivo y además en el que el estar bajo seudónimo esas personas que están atacando constantemente y vandalizando y sesgando las páginas de otras personas y de otros términos sean, no tengan impunidad absoluta y se protejan entre ellos bloqueando y cancelando cualquier tipo de corrección además corrección empírica. Mi padre, en mi caso, es que va a tres generaciones. Se miente sobre mí, se miente sobre mi padre y se miente sobre mi abuelo. Es que vamos. Como digo, no hay derecho. Daniela Calle, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Como te digo, en el manifiesto aparecen numerosas personalidades del ámbito artístico, económico, periodístico y también político. Juan Carlos Girauta es uno de ellos y también en declaraciones al debate ha querido dejar clara su postura con respecto al sesgo existente en los redactores anónimos de Wikipedia. Nos parece que había que levantar la voz para señalar algo que, por otra parte, mucha gente sabe, pero que no se había puesto sobre el tapete público, que es el sesgo de Wikipedia. Es verdad que Wikipedia, teóricamente, pues se puede ir corrigiendo con sus editores, etcétera, pero como todos aquellos ámbitos que tienen que ver con la cultura en un sentido amplio, pues es la izquierda la que los copa, esto, digamos, ya va de suyo, lo mismo que la mayoría de docentes son de izquierda, pues la inmensa mayoría de los que se dedican a editar en Wikipedia sobre asuntos que pueden tener un enfoque político y son un millón, le dan el sesgo de izquierda. Eso se traduce en cosas que a veces, bueno, pues dices, en fin, quien lea un artículo sobre cualquier asunto académico y solo lea Wikipedia, pues, en fin, tiene la culpa suya por no leer más, ¿no? Ahora la cuestión está cuándo se tocan las, o se hacen reseñas biográficas de personas como las que aparecemos en el manifiesto, entre los millones de asuntos que tú puedes seleccionar de una persona, claro, si seleccionas las tres, las que pueden llamar a malentendido, ¿no?, que conste que muchas de las personas que firman el manifiesto, lo que les pasa es, como a mí, que se han hartado de que con apariencia de neutralidad se cuenten medias verdades que son dobles mentiras. Muchos sonos afectados por las informaciones falsas que aparecen publicadas en el portal web Wikipedia y que, además, según denuncian en el manifiesto por la neutralidad, se han encontrado con un bloqueo a la hora de poder cambiar sus propias biografías y contar la verdad. Gracias por estar al otro lado. Adiós. Gracias. Gracias.